Hola, yo soy Miguel Térez del programa Adelante de Voluntarios de América. El mes de marzo ha sido asignado como el mes educativo acerca de los problemas con las apuestas o la uropatía. Hay muchas formas diferentes de apostar disponible, como el porquer de video o macanitas, son la forma más común. Pero, ¿sabía usted que en Oregon hay más de 64 adultos que se dicen que tienen problemas con el juego o las apuestas? Los síntomas de la uropatía son aquellos comportamientos que causan problemas en áreas importantes en su vida, como social, vocacional, psicológica y física. Son muchos los efectos de este problema, como bancarrota, violencia doméstica, divorcio, abuso de sustancias. El problema con el juego no es fácil de identificar. Quiero que sepa que hay ayuda gratis y a través de problemas con los juegos de parte de nuestro programa Adelante. Llama por favor al número de su pantalla para cualquier pregunta que tienes. Diga no al juego. Gracias.